Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva video de reacción. Hoy vamos a reaccionar a GZ Wallis featuring Gabriel Drago, One Song, videoclip oficial. Vamos a ver qué es lo que es con esta vaina. Coño, esa mierda es más grande que el diablo. Los backwoods son más grandes que el diablo. Get some, no hablo, no me canso. Smoking up like I don't want some. For the bitch, I just want some. For the bitch, I just got some. Get some, no hablo, no me canso. Smoking up like I don't want some. Bitch, so bad like she jacks on. Send ex in my head like I'm sad or some. Entró como un flow de rapero americano, para decirte la verdad. Yo no esperaba eso, pero tiene un flow único. Algo diferente. Send ex in my head like I'm sad or some. Me dijo que me odio like she mad or some. Perra, cállate y aponte a armar un blunt. No, me gusta como lo cambia de inglés al español, de inglés para el español y después más de la inglés. No, nigga, you fake, you ain't like us. Siempre hablo de grifas cause I'm high cost. Me quieren ver mal, pero me veo bien. Siempre estoy chinazo, solo busco el yen. I don't need friends, I just need vans. Dead presidents, but shut your own head. For the bitch, I just want some. Me está gustando el video, pero no sé. Me gusta más cuando el video cubre la pantalla entera, pero es algo diferente. Fumando gasolina. Tiene el ojo chinito los dos. Smoking up like I don't want some. When I'm off the go, I'm doing a slow-mo. Walking por la 24, me suena el funk. Coño, entró ronco el tipo, coño. Smoking up like I don't want some. When I'm off the go, I'm doing a slow-mo. Walking por la 24, me suena el funk. Money can still sell in dough. Toma, judo, diamo, sala, bow, bow. Free my bro, son siete años por las rocks y no han pasado ni dos. Sin esfuerzo, no. Yo, los siete años no han pasado ni dos. Que en su bloque odian a la policía. No, no quiero traducir porque de verdad estoy disfrutando la canción. Si traduzco algo, lo traducí, pero por ahora... I'm just feeling this shit. Son siete años por las rocks y no han pasado ni dos. Sin esfuerzo, no llevamos a tu hoe, bro. Wow, wow. Me estaban mirando, yo la vi en el crowd. You know how it goes cuando llego al show. Esa bitch me mira en un nigga like. She want some. Wow, wow. No sé si le gusto. Si quieren Johnson, bitch. I'm a rock, solo un Marilin Manson. Divo y drogas en el back. I'm a fucking top, nigga like, fuck, bitch. Estoy soñando como un Maybach, bitch. Sigo quemando a lot of rolling papers. Smoking, ST6 in the morning. Me da estoy con Rebel, you know how we're rolling. Estoy quemando Chronic, walking por el bloque. Dios, lo traje puro, esto no tiene corte. I'm a fuck, 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 fuck. Ay, que no trajo puro, eso no tiene coli. I just want some, yeah. For that bitch, I just got some, bitch. Guess I'm a blunt, no me canso. I'm a rock, bitch. Smoking, dope like I don't want some. Bam, it's juicy. For that bitch, I just want some. Strobe. For that bitch, I just got some. I guess I'm a blunt, no me canso. Smoking, dope like I don't want some. Ahí está, mi gente. I just want some. For that bitch, I just want some. El viejo con sus panes. I guess some. For that bitch, I just want some. I guess some. I just want some videoclip oficial. Si le ha gustado esta video reacción, por favor, denle un me gusta. Si tiene más recomendaciones, por favor, déjalo en los comentarios. Si no se han suscrito, suscríbete. Dale un clic a ese botón rojo. Y si quieres estar actualizado cada vez que subo un video, dale a la campanita. Y nada, sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video. Peace.